Lo que aquí ven es un homenaje para los sentidos en un puñado de metros cuadrados. La Feria del Ajo y la Artesanía de Portillo lleva celebrándose desde 1999. Los expositores exhiben sus apuestas gastronómicas o su trabajo alfarero. Sin duda, un emblema de esta localidad. Para un pueblo de 2.500 personas que haya 20 empresas dedicadas a la artesanía, ya dice algo. La mitad de los 20 establecimientos artesanos del pueblo son confiteros. Otros tantos trabajan el barro, que sigue resistiendo pese a las prisas de nuestro día a día. Necesitan más tiempo para cocinarse, sabe de otra manera, la gente lo aprecia mejor, pero ahora mismo se utilizan menos, se utiliza sobre todo para el horno. De hecho, la vinculación de Portillo con el barro es longeva y después de mucho esfuerzo cuenta por fin con la etiqueta de zona de interés artesanal. El primer censo es del siglo XVII, 10 talleres de alfarería reflejados. En mediados del siglo pasado, en los años 50, había 56 talleres de alfarería en este pueblo. Las obras de arte en barro se mezclan con solo dar unos pasos con embutidos o con licores. Pero mientras el visitante recorre los puestos, se encuentra un olor inconfundible, el del ajo de Portillo. Es el más tardío que hay en España. El clima es el más adverso y el más duro que hay tanto en invierno como en verano. En enero, que están recién sembrados los ajos, puede llegar a haber 15 bajo cero. Y ese es el secreto. Esa pervivencia frente a un clima adverso confiere al ajo de Portillo más resistencia.